Música Primera vez en mi vida, esto que me está pasando Primera vez en mi vida Señor, esto que me está pasando Llegó la mitad de mi alma, la que me estaba faltando En estos tiempos pasados la estaba necesitando Ahora ya lo busco a otra porque su amor me ha llenado Me siento feliz con ella, quiero morir a su lado Porque así lo exige Dios y así será concretado Ahora ya lo busco a otra porque su amor me ha llenado Me siento feliz con ella, quiero morir a su lado Porque así lo exige Dios y así será concretado Música 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 Música